¡Suscríbete al canal! Y tanto Emma que no y que van a hacer una manera para poder escapar mañana y le dicen que van a desactivar su rastreador y hacer como si no estuvieran allí pero en realidad estará escondido en la casa mientras Emma se está recuperando y a cuando ella ya se ha recuperado podrán escapar todos. Como Norman prácticamente no existirá pues aprovecharán ese tiempo para inspeccionar toda el área y que con ello pues prácticamente mejorar y reforzar lo que serían las ideas, el plan para que todo les salga correcto. Y les dice que no debería haber apenas cambios porque este escape y que son, en función de las reglas, que hay dos reglas. La primera de ellas es que los productos tienen que ser de una calidad impecable y la segunda que se debe guardar el secreto de lo que pasa aquí. El caso es que no se puede mostrar los demonios a los niños ya que esa situación terrorífica no favorecería a un desarrollo positivo y tampoco podrían reforzar la seguridad de una manera en plan negativa para que se escapen porque los niños acabaran haciendo preguntas e incluso aunque aumenten el número de adultos o incluso aunque el muro lo hagan más alto siempre pueden construir a una escalera o algo porque técnicamente ya habría desaparecido. Y entonces pues Norman saca que qué pasaría si implantasen algo más sofisticado y Ray dice que pueden seguir deshaciendo de ser ellos, que nuevos rastreadores son inútiles y que no pueden dejar que mueran de ninguna manera u otra y que le estarán, digamos, llevando conmigo, lo mantendrán oculto y que podrán lidiar con todo lo que acaben viniendo. Y que todavía tiene Ray una carta del triunfo para derrotar a mamá, o sea, es impresionante todo lo que ha salido. Y bueno, a pesar de que Norman dice que no puede hacer, que incluso aunque la seguridad aumente, dice que el problema es que si él escapa o simula una fuga, alguien será entregado al lugar y no quiere que nadie muera en su lugar, ni siquiera Ray o Enma principalmente. Entonces, él dice que va a seguir luchando y va a asegurarse de que esto sea un éxito. Pero bueno, dejando de lado esta situación que ya sabe Ray exactamente todo lo que pasa, es decir, que Norman a punto de ser enviado y Enma con una pierna rota y que se niega que seis años de su vida se reduzcan a todo esto. Pero bueno, mola porque de repente saca a Enma que qué pasaría si se rompiera Ray una pierna. Y mola porque se ríe en el sentido de que no pueden entregar los productos con defectos, con lo cual si están lesionados o enfermos, pues esto simplemente ya contribuiría para ello. Y Enma dice que con un brazo puede ser suficiente porque Ray necesita moverse, claro, necesita moverse. Norman lo ve todo como algo bastante malo y que dice que no garantiza que si están los dos lesionados, pues lo garantiza que estén a salvo. Y dice, pues nos pondremos enfermos, así tal cual, ya que los de Molero no van a consumir productos enfermos. Y Enma dice que cualquier cosa es mejor que que Norman muera. Los tres al final se unen en ello y saben que tienen que escapar todos juntos. Y bueno, se ha puesto todo decidido, le dan Ray a Norman unos prismáticos y que mañana aparecerá como si él hubiera huido y aprovecharán todo este punto para seguir con el nuevo plan, es decir, lo que sería parte del nuevo plan reformado y que todos, exactamente todos, puedan escapar. Y bueno, dejando de lado toda esta situación, Norman le llama algo la atención y le pregunta a Ray que cómo fue que descubrió la verdad sobre este orfanato, ya que técnicamente no hay una manera real de saberlo y Ray dice que ya lo sabía desde el principio y nos muestra ahora lo que es un plasma de cuando eran más pequeños mirando por la verja de una puerta. Y esto es todo lo que sabemos por ahora. Y bueno, vamos a pasar a los detalles importantes del capítulo. Primero, Ray traza un plan para que Norman escape, porque técnicamente tiene que simular la fuga y que con ello ya tengan un infiltrado dentro de la casa que pueda encargarse de saber todo. Dos, Enma propone lesionarse para ganar tiempo. Vale, es una medida totalmente desesperada, pero es válida. Ganarán más tiempo porque no pueden consumir los productos lesionados, pero tampoco pueden lesionar a todos los niños, porque sería, aparte de macabro, no creo que sea importante y tampoco creo que sea válido. Tres, Norman acepta y al final quiere escapar con todos sus compañeros. Ahí, ahí. Al final Norman ha dejado, no ha aceptado su destino de morir y seguirá luchando. Y cuatro, Ray a punto de desvelar cómo descubrió todo, que ya lo sabía él desde el principio. Increíble. Bien, y pasando al análisis, bien. La situación, a pesar de que era negativa, crítica, agónica y desastrosa, seguimos teniendo esperanzas y los chicos están todavía luchando, no van a seguir luchando hasta el final. Y de hecho me extraña que Ray tenga una carta del triunfo para Madre. O sea, probablemente sea el boli aquel que le dio Isabela, en el cual, o sea, el que le dio Kron, en el cual, pues dijo, Kron decía que si dejaba esto, pues, lo pudiesen aprovechar para que fuesen adultos y destruiesen este sistema, esta sociedad. Pero bueno, tendremos que esperar hasta que se revele el contenido de lo que dejó exactamente, así como la pluma y todo lo demás. Yo sigo pensando que el, la Miner, la William Miner, me parece que era. O sea, a mí me da que está metido en la trama esta de los, de los demonios, pero no sé si será de a favor o en contra de los protagonistas. Luego también, algo importante a tener en cuenta es el hecho de que van a fingir que Norman escape, pero vale, tiene que haber aquí un pequeño problema y es lo que tienen que crear. A ver, aunque desactiven su rastreador y todo lo demás, tienen que crear una situación o tienen que hacer parecer que Norman ha escapado. Es decir, no valdrá simplemente con que Norman, de repente, no se sepa nada de él. Es decir, yo creo que tendrían que dejar un indicio conforme se ha escapado, porque si, por ejemplo, no hay pruebas, si, por ejemplo, es decir, si tú creas una situación en la que Norman, de alguna manera, ha aparentado y parece que, por ejemplo, haya cogido un acuerdo y ha escalado y se ven restos de que hay pisadas como que ha huido, entonces es más fácil creerte que ha huido que no huir sin saber las pruebas. Y luego también el hecho de que Ray sabe cómo desactivar estos microchips o estos aparatos que siguen, los rastreadores, pues parece que no es algo muy complejo o que él tiene una manera perfecta para poder desactivarlos, pero no sé si cuando dice desactivarlos se refiere a poder removerlos del cuerpo o simplemente destruirlos desde dentro y que se queden allí. Y bueno, ya habrá que esperar para el siguiente capítulo si la cosa les será más favorable y sobre todo el pasado este de Ray en el que como descubrió todo. Y nos despedimos, muy buenas y hasta la próxima.